¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Zelda Skyward Sword. Bueno, lo primero que voy a hacer es explicaros por qué ha habido este cambio de horario, por qué el sábado no tuvimos Zelda, por qué ayer que tocaba Zelda no tuvimos Zelda y tuve que cambiar el horario y tal. Bueno, el caso es que el mando, y no es el mando porque son todos los mandos de Agui, se me vuelven locos, ¿vale? Parece ser que eso no me pasa cuando llevo muchísimo rato luchando, es decir, en la prueba del dragón del rayo. Llego al combate 5, el combate 5 ya me empieza a ir mal y en el combate 6 ya se vuelve loquísimo y empieza a ir, pues si yo le doy hacia la izquierda o hacia la derecha, hace lo que le da la gana, se me activa esto, se me activa el objeto, hace lo que le da la gana el mando. Y claro, de esa forma pues no puedo jugar. Estaba intentando grabar en los combates del 5 al 8 de la prueba del dragón, pero soy completamente incapaz por eso, porque el mando me fastidia. Entonces, ahora tengo que probar si solamente es ahí o es en general. Voy a hacer capítulos, puede que haga capítulos cortitos para evitar este problema, yo no lo sé. Pero bueno, además, bueno, dos personas ya me han dicho que les pasa este problema, con lo cual pues bueno, yo lo voy a intentar subsanar porque desde luego el juego tenemos que terminarlo. Y bueno, ya dejo de dar explicaciones y nos vamos a volver a Celestea, porque tenemos las tres estrofas del cantar del héroe que nos faltaban. Entonces ahora pues tendremos que ir a ver a Narisa. De acuerdo, Narisa que está en el cúmulo. A ver dónde está, porque me lío. Vale, aquí está. Mira, y aquí tengo un montón de cofres sin recoger y ahí también. Así que puede que hoy hagamos un poco el moñas. Antes de seguir, porque me vais a permitir que haga un capítulo un poquito corto para comprobar que el mando va bien. Porque la verdad es que me raya bastante. O sea, ya son dos días que he tenido que cambiar el horario para esto. Y la verdad es que me resulta bastante molesto, ¿vale? Carmen 10. Bueno, parece que va bien, por lo menos volando. Y volando siempre se me ha dado mal, así que... Vamos a ver si realmente hoy va bien el mando. Puede que solo sea en los combates. Aunque claro, como me haga esto en un combate contra un boss, me voy a reír muchísimo. Vale, vamos a ir lo primero por los dos cofres que hay aquí. Hay uno ahí en la isla de los Cantares y hay otro por ahí. Vale, me dijisteis que el de la isla de los Cantares... Seguramente estaría... Tú verás si te quieres poner delante, ¿eh? Que seguramente estaría arriba, ¿vale? Entonces vamos a ver... Porque se ve que el que fui a abrir el otro día, pues estaba desactivado. Así que vamos a ver si conseguimos encontrar un... Cago en los escarabajos y esos voladores. Bueno, más que escarabajos, cien pies. Vamos a ver si logramos encontrar... ¡Me quites! A ver... No, no quiero saltar aquí. Quiero saltar... Arriba. Sí, mirad, ahí hay un cofre. Ahí hay un cofre. ¿Qué haces? ¡Maldito pájaro! ¿Hola? Ya lo hemos liado. Dale, dale, hasta que me duele a mí. ¡Maldito pelícaro! ¿Qué no sé qué demonios hace con lo bien que ibas volando? Vale, y este sí que está activo. De tal forma que este sí que lo podemos abrir. ¿Has conseguido el saco de bombas pequeño? Ah, pues mira. Vale, bueno, pues esto me lo mandan a la consigna. Vale, pues ok. Vale, y ahora tengo que mirar dónde está el otro cofre. Pues creo que es esa isla que hay ahí. Así que tira pa'lante. ¡Pajaringo! No sé si será esta. Supongo que sí. Que sí que querrá ser esta. Pero está cerrada. ¡Me choco! Esto está cerrado. No sé yo si podré entrar en esta... cosa. ¿Qué haces, pelícaro? Chócate, si es que me da igual. Ahí te apañes. Maldito pájaro. Infernal. Yo hay una cosa que voy a aprovechar para criticar de Nintendo. Porque ya sabéis que yo soy muy nintendera. Pero si las cosas no están bien para mi gusto, pues también las digo, ¿vale? Y es que Nintendo hace unas mecánicas muy chulas, muy innovadoras y todo lo que queráis. Pero te las mete a presión. Entonces, yo pienso, sinceramente, que este juego podría haber tenido un control estándar, normalito, sin tener que andar con el mando de Wii a vueltas. Pero han decidido poner este control tan horrible. Horrible a veces, ¿vale? A ver, para luchar y por ahí mola. Pero que se descalibre y todas estas cosas. Vamos a ver, gusarapo. ¿Mueves el culo o no? Venga, que te voy a pegar una hostia. Si es que realmente no tengo nada contra ti. Vale, mira, se pasa por ahí. No, no se pasa por ahí. Me lo voy a comer de frente, ya verás. Eh, hola, Link. ¿Qué hace? ¿Veis lo que digo del control poco fino? Vale, entonces, vamos a ver. Porque parece que por aquí tenemos un cofre divino activo. Estoy encerrada. Vale, no. Aquí hay un cofrecillo. Vamos a ver qué tiene dentro. Oh, pues, otra botella. Pues, me interesa, eh. Me interesa tener otra botella. Porque así, eso significa un nada más. También tendría que ir a ver a Terry. Para que me dé... Para comprarle más espacios de alforja. Ya que, bueno, mis intentos frustrados del... ¡No estoy! Adiós. ¿Dónde vas? Cago en la leche. Que te dije que fuera Spy. Ah, Mai. Ahora por dónde se sale. ¿Por aquí? No, Link. ¡Obedece! Vale, sí. Ahora ya nos vamos a ver a Narisa, ¿vale? A ver que me ubique... Bueno, que me ubique nada. Porque tengo que irme a la zona... A la isla de la... Mira, ahí está Narisa. Bueno, supongo que me tendré que ir a la isla del arcoiris. No lo sé. O me tendré que ir directamente a Narisa. No lo sé. Me voy a ir a la isla del arcoiris. Y si no, pues me iré a Narisa. De momento, estoy bien. Porque me está yendo bastante bien el control. Así que, pues bueno. No sufro. ¡Ey, vallenote! ¡Eo! ¿Vienes pa' aquí o no? Me parece que pasa de mí. Voy a ir a verla directamente... ¿Qué haces? Colgado. Voy a ir a verla directamente con el pelícaro. A ver. Vallenón. ¡Tío! ¡Espabila! Me encanta. Menos mal que no me quito vida. El pájaro que se joda por volar mal. Voy a saltarle encima. A ver. ¿Qué tal, hijo? Madre mía. Qué bien se lo pasa. Anda, mejor recógeme. Porque no me... No me... No la estoy haciendo bien. ¿Qué tal, Narisha? Amigo. Vale, sí. Había que saltarle encima. ¡Ajá! Has encontrado a los tres dragones y aprendido sus estrofas. No está nada mal, jovencito. No me queda más remedio que cumplir mi promesa. Muy bien. Te enseñaré la última estrofa. ¿Has aprendido la última estrofa del cantar del héroe? ¿De fút? Ah, vale. Los dragones. Digo, what? ¡Ay,еры! ¡Ay, ay, cuáles! ¡Ay, ay, cuáles! ¿어떤? ¡Gracias! ¡Has completado el cantar del héroe! ¡Ahora sí! No creo que haga falta decirte lo que hay que hacer ahora, ¿no? Ese cantar te abrirá las puertas del umbral del juicio. ¡Yujú! En algún lugar de Celestea te aguarda un juicio del espíritu. Si lo superas, el camino que lleva a la Trifuerza se abrirá ante ti. ¿Y dónde está? Porque a lo que yo no sé es dónde está ahora. Aviso importante sobre el umbral del juicio que se abre mediante el cantar del héroe. Detecto que se encuentre en algún lugar de Celestea. Para localizar la ubicación exacta, sugiero emplear el rastreador. Vale, pues sí, vamos a buscarlo. A ver, me imagino a que a bordo, a bordo, bueno, a lo menos del pelícaro no puedo utilizar el rastreador. Con lo cual me voy a ir a Altárea y voy a rastrear a ver si encuentro el umbral del juicio. Que bueno, el juicio lo haremos el próximo día, ¿eh? Ya os lo digo. Puede que el capítulo se quede muy cortito, pero el juicio lo haremos el próximo día porque yo me rayo mucho con esto. Vale, salte de ahí. Veamos. Vamos a irnos a la ciudad. Cago en cheche. Venga. Ahora aprendo a volar para acabar. Vale, ya está. A ver, ¿aterrizamos o no? Correcto. Vamos a rastrear. Por aquí. De acuerdo. Vale, está por allá. Jolín, no sabes saltar esa valla, Link. Pues nada, iremos tranquilamente. Vale, pues por aquí no. A ver. A ver, aún está bastante lejos. Voy por el camino. Y cuando se me acabe el camino, pues... ¿Por aquí? ¿Por aquí ya? Ah, mira, ahí está. Vale. A ver, ¿qué me cuenta este? ¿Cómo? ¿Que has visto a mi hermana? ¿Y que su pelícaro está herido y no puede volar? Ah, es verdad. Esto no sé si lo hice en cámara o fuera de cámara. Pero vi a la pava esta, sí. Entonces tienes que llevarle esto enseguida. Sí, 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 sí. Que no, que no, tío. Que te apañes. O sea... Yo tengo mucha faena, eh. Vale, aquí está. Lo he dado al juicio del espíritu. Que no quiero hacer hoy. Quisiera guardar. Vale. Vamos a guardar ahí. Y yo sé que el capítulo se queda cortito. Yo lo sé. Bueno, mira, voy a aprovechar... Para ir a ver a Terry. Ya que estamos aquí sin hacer nada. Ya que estamos aquí sin hacer nada. Vamos a aprovechar para ir a ver a Terry. Vale, para arriba. Los otros cofres ya los buscaré, eh. No preocuparse. Porque quiero por lo menos un espacio más en mi alforja. Mira, una pieza de corazón, tú. ¡Oh! A ver. 1.600 rupias. Tú flipas. Tú flipas. Venga. A ver, habrá que comprarlo. Venga, me lo llevo. Ay, qué carero es este Terry. Es que lo necesito, vale, para... Para llevar la botella que me he encontrado. Y que de hecho voy a ir a buscarla. Porque si no se me va a olvidar. A la consigna. Yo sé que no he hecho nada en el capítulo de hoy, eh. Pero bueno. Eh, la verdad es que yo necesitaba un capítulo así de hacer poca cosa para comprobar el mando. Que por lo menos ahora me está yendo bien. Eh, ¿dónde está el mercado aquí? Que me pierdo. Justo en la otra dirección, mira. Tengo un cofre por aquí también. Pero que no sé cómo se llega. Voy a probar. Ya que estamos... Hay un cofre aquí. Y seguramente se llegará escarbando o algo, no lo sé. Pues te destrozo las calabazas. Quiero entrar ahí. Pero no sé. Es que ahí hay un cofre de estos de los jugos divinos. Justo aquí debajo. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, no sé llegar, no sé llegar. Así que nada. Eh, vale. Vamos a ir al mercado. Vamos a dejar de dispersarnos tanto. Esto es el bazar. Eso es bueno. El bazar, mercado. Voy a ir a recoger mi... Mi botella. Nueva. Porque de esa forma podré llevarme tres hadas para lo que venga. Ahora llevo dos. Y de esta forma podré llevar tres. Está la botella en la consigna. Así que eso. Aquí. Aquí. Hola, señora. Hi. No. No quiero dejar nada. Bueno, igual sí. Espérate. Hi. Igual te dejo esto, que no lo necesito para nada. Ahí está lo de las bombas, pero... Me voy a pillar esto. Ah, bueno. Otra de las cosas que quería deciros... Es que, claro... ¿Cuál es el problema? Que no voy a poder conseguir el escudo iliano de momento. Entonces, pues bueno. Una amiga me ha recomendado llevar dos escudos en vez de llevar uno solo. Es probable que lo haga. No lo sé. Por si acaso se me parte. Tampoco soy yo muy de protegerme. Vale. Y ahora tenemos el otro... El siguiente problema. Que es que mi manqués ha hecho... Vale, no. Es por ahí. Es ahí. Vale, sí. Ok. Vale, no. Bueno, chicos. Pues ya yo siento este capítulo tan corto... Bueno, corto tampoco, pero tan de no hacer nada realmente. Porque realmente no hemos hecho mucho. Pero sinceramente necesitaba probar el mando y necesitaba ver que podría seguir jugando. Que bueno, ya me quedo más tranquila al saber que sí que voy a poder seguir jugando. Así que el próximo día, bueno, mañana, haremos el juicio del espíritu y veremos qué tal. ¿Vale? Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hala, a volar! Gracias, Zelda. Yo también te quiero, guapa. Link, deprisa. Pulsa esto para llamar a tu pelícaro. ¡Pelícaro! ¡Que no viene!